Un gusto saludar por este medio de comunicación a todo Bolivia y más que a nuestras fronteras. ¿Qué tal Iván? Un gusto de verdad. Bien, viceministro, ¿cuánto es nuestro potencial? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué potencial tiene Bolivia en los camélidos? Tomando en cuenta que incluso se está programando el año internacional de los camélidos, si no me equivoco, usted me corrige. Sí, en cuanto a camélidos domésticos, en Bolivia se ha hecho el censo ya en 1996, luego se hizo algunas otras estimaciones. No se tiene un censo último, pero por lo menos los estudios nos han estado mostrando que en tema de llamas tenemos casi alrededor de dos millones de unidades de camélidos de llamas. Alpacas estamos hablando menos de un millón. La mayor distribución de llamas, que son los camélidos domésticos, está en el departamento de Oruro, seguido por La Paz, Potosí, Cochabamba, Chukisaca, Tarija. En estos departamentos existen. Y la alpaca básicamente está habitada en La Paz con mayor frecuencia, Cochabamba y Oruro. Esa es la secuencia. También alguno que otro lugar en Potosí y prácticamente casi nada en Tarija y en Chukisaca. Mientras que los camélidos silvestres, que son parte de la fauna silvestre, Vicuña, por ejemplo, está habitando más en lo que es el departamento de Potosí. Tenemos en realidad la cantidad de 112.000 vicuñas censadas. Esa es la cantidad que tenemos en Bolivia. 112.249 vicuñas, que su mayor cantidad estaría registrada en Oruro con 39.000. La Paz con 29.000 y Potosí con 60.000, es donde precisamente tenemos mayor cantidad. Y finalmente tenemos Tarija con cierta cantidad, más de 1.800 y Cochabamba con algo más de 500 vicuñas. ¿Qué significa esto? Significa que prácticamente la distribución tanto de camélidos domésticos como de camélidos silvestres está distribuida en los departamentos de Altiplano. Ahora, lo bonito de esto es que hay un ancestro, el ancestro de la vicuña es la, perdón, el ancestro de la alpaca es la vicuña. Es decir, de la vicuña desciende la alpaca. Esta es la relación que tenemos que conocer y probablemente muchos no lo conocíamos. El ancestro de la llama llega a ser el guanaco. Y hasta hace poco, hasta hace poquito, hasta diciembre por lo menos, todavía se afirmaba de que en Bolivia no había guanaco. Pero el viceministerio del medio ambiente, por instrucción de nuestras autoridades superiores, particularmente nuestro presidente Luis Arce Catacora, quien siempre ha resaltado y nos ha dado el mensaje de que el medio ambiente, la biodiversidad es lo más importante, pues se ha hecho un estudio exploratorio a través de alianzas estratégicas. Finalmente hemos logrado conocer de que en la provincia, en dos municipios de Potosí existen guanacos. Actualmente existe en las correderas de crucero, en Cotagaita y en Tupisa también. Entonces acá se ha avistado inicialmente y luego nosotros hemos objetivizado, de tal modo que estamos con la absoluta seguridad de afirmar de que en Bolivia tenemos las cuatro especies de cámaridos. Dos silvestres que son el guanaco, del cual descienden las llamas, y la otra que es la vicuña, del cual desciende la alpaca. Así que esta es la bonita novedad que tiene Bolivia. No, definitivamente, definitivamente nuestra riqueza, nuestra biodiversidad y las oportunidades que nos brindan para poder hacer un manejo sostenible de las mismas. Viceministro, hablamos sobre este programa de manejo, las oportunidades que se construyen junto a las comunidades, cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo se maneja ya todo el trabajo con las vicuñas, sabiendo que además son animales silvestres, ¿cuál es el procedimiento para poder consolidar este plan? Primero que nada, siempre va a ser, y es muy importante, tener base de datos actualizados, la cual se llama estudios poblacionales, y esto es lo que se tiene que frecuentar. Probablemente este componente todavía no ha sido tomado con mayor fuerza en nuestro territorio nacional, porque estamos en un medio de mucha riqueza, así que, pero tenemos que ir tomando bastante importancia, como el caso de las experiencias que se han tenido en el oriente, en las llanuras del Beni, parte del Beni, parte de Cobija, es decir, de Pando, como también de Santa Cruz, donde se tiene lo que comúnmente se llama Caimán, es decir, lagarto. Pero allá existe una población importante y haciendo los estudios, por supuesto ya se ha determinado de que es consumible la carne, es consumible el cuero, y así como estos ejemplos en el altiplano también, haciendo estudios poblacionales, esta cantidad que arrojamos de 112 mil vicuñas al último censo que ha tenido Bolivia, pues un número importante, entonces no deja de ser una especie que estaría, digamos, tan en peligro de extinción. ¿Quién controla? ¿Quién rige el comportamiento poblacional? Es un documento llamado Libro Rojo de animales vertebrados, por otro lado hay de animales invertebrados, y así podemos ir clasificando muchos otros textos, pero en el Libro Rojo que se maneja en Bolivia, la existencia de la vicuña no está en peligro de extinción ya cuando se ha implementado el plan de manejo. Pero esto desde los años más o menos 1952, cuando la reforma agraria venía, pues había mucha abundancia de vicuñas en todo el territorio altiplánico de Bolivia fundamentalmente, pero en esas épocas y un poco más antes las personas básicamente urbanas se dedicaban a la cacería y de esta cacería aprovechaban la fibra y las convertían en prendas de vestir de alto prestigio porque los reinados o las personas jerárquicas eran tan solamente que usarían prendas de vicuña, tales como ponchos, mantas, mantillas, chalinas, incluso hasta corbatas en ese entonces ya había, pero después de que esto se puso en riesgo, nuevamente Bolivia adoptó de que se tiene que manejar adecuadamente, inclusive nuestros mismos hermanos del campo han considerado de que la vicuña era una plaga porque se las comía, se las atacaba los cultivos de diferentes cultivos en el altiplano, papa, cebada, haba, etcétera, pero no era una plaga, sino que más bien nosotros, la humanidad, habíamos invadido su territorio y esto era lo que faltaba comprender, de tal modo que hemos llegado a una reflexión paulatinamente y ya el repoblamiento dio resultados positivos, hay mayor cantidad de vicuñas, entonces se puede hacer un plan de manejo. ¿Cuál era la utilidad que nos brindaban las vicuñas? Esa linda fibra, es decir, la lana, como muchos lo llamarían, la lanita que es tan finísima, ese grosor de cada pelito que se tiene en la vicuña mide apenas tan solamente 12.49 micrones, es decir, el grosor de la fibra se mide por micras, entonces esta es la finura que le da como, inclusive mucho más fina que el algodón, inclusive, pero quizá la cantidad no es mayor, entonces nuevamente esa es la importancia y hoy tenemos 79 comunidades manejadoras de vicuñas debidamente certificadas desde el Ministerio del Medio Ambiente, cuyas comunidades con esa autorización pues tienen una convivencia armónica entre la comunidad, las personas y su medio ambiente donde están las vicuñitas y estas vicuñas prácticamente nos ofrecen esta riqueza que es la fibra, donde el kilo llega a costar entre 370 dólares, que fue el precio más barato inclusive el pasado año, llegó a costar 420, 430 dólares el kilo y este precio oscila, por supuesto, por la oferta internacional, entonces estamos muy contentos porque hace pocos días hemos entregado más de 8 millones de bolivianos a las comunidades manejadoras de vicuña en Bolivia. Bien, esa es una buena noticia, viceministro, sobre todo porque se está beneficiando a comunidades productoras de la lana de vicuña, que habrá que decir, tiene una alta demanda. Y ahí va mi pregunta, ¿cómo estamos en la industrialización de nuestras lanas, ya sea de vicuña, de alpaca, de llama, viceministro, cómo está ese proceso, qué mercados son los más atractivos para la exportación? Porque hay que ver también nuevos mercados. Y si tiene mucho que ver el próximo año, que es declarado por las Naciones Unidas como el año internacional de los camélidos a solicitud de Bolivia, y se van a beneficiar, o en el mundo entero que tenga, donde haya camélidos, se van a beneficiar con la declaratoria. ¿Qué va a significar para Bolivia esa declaratoria? En realidad, la fundamentación técnica va a ser altamente importantísima para justificar de que Bolivia provee de un alimento tan importante para la humanidad, de que provee de un producto tan importante para la humanidad, desde la derivación de la carne, en camélidos domésticos, como el caso de la llama, en carne cruda, tiene 24.8% de proteína, que tiene un poco más del 23%, y un poco más abajo está el conejo doméstico, y mucho más abajo en proteínas está la vaca, está el cordero, después viene el pollo, el chancho, en fin, es decir, la proteína es la que nos provee los nutrientes a la humanidad. Cuando la carne de llama se procede en un secado, es decir, el charque de llama, esto por un efecto físico-químico que adquiere ante la insolación y durante la deshidratación, llega a tener hasta 54% de proteína. Esto es importante, y acá está la sorpresa, por eso es de alto valor nutricional y su colesterol prácticamente es cero, y esto hace de que prácticamente sea una carne de alto valor, carne magra, en fresco, en charque es carne de lujo, y combinado con la quinoa que tenemos, que tiene una cantidad de proteínas de alta calidad nutricional, prácticamente es un alimento de mucho valor, por eso es que los astronautas han elegido, han apuntado a la quinoa y a la cañagua, que son propias de la región altiplánica, y ahora adoptada en todas partes del mundo por el esfuerzo científico humano. Así que esas explicaciones darán fundamento a que en Bolivia se requiera hacer inversiones en lo que es el repoblamiento, el incremento poblacional, tanto de camélidos domésticos, como también de los camélidos silvestres, porque acá está la riqueza alimentaria para la humanidad, acá está la genética alimentaria para la humanidad, cabe recalcar y redundar, quizás, en lo que es el componente científico investigativo, universidades de Australia, universidades de otros países de Europa, han estado experimentando, inclusive Perú mismo, que la llama tiene cualidades, inclusive algo curativas, contra el VIH SIDA, estos artículos se han ido difundiendo, seguramente nuestros científicos tendrán que continuar, tendrán que proseguir con los estudios, entonces, estamos hablando prácticamente de un valor alimentario, valor nutricional bastante importante, en lo que concierne, por ejemplo, a lo que es la derivación desde la fibra, es decir, de la lana, tiene muchas cualidades, es una fibra, en este caso, los camélidos domésticos, policromáticos, es decir, tiene diferentes colores naturales, blanco, café, plomo, negro, combinados, etcétera, polícromos, y esto hace de que, se evite inclusive, el uso de materiales, de anilina, que sirve para el teñido, y el teñido, obviamente, es químico, entonces, su carácter, ecológico, orgánico, está expresada, en estas coloraciones, la carne, es bastante alimentario, y sobre todo, la capacidad, de la conversión, alimento, ganancia de peso, o alimento, conversión en carne, prácticamente, es increíble, porque la llama, la alpaca, y la vicuña, el guanaco, tienen que comer, o tiene esa tendencia, de consumir, forrajes, de bajísimo nivel, es decir, gramíneas, de última calidad, como quien le dijera, porque, esa gramínea, que consume la llama, la alpaca, no las va a consumir, la oveja, porque la oveja, es bastante selectiva, peor, la vaca aún, no los va a comer, pero si la llama, se la come, y además, les convierte, en carne de alto valor, nutricional, sin colesterol, entonces, estas cualidades, tienen que ser explicadas, por lo tanto, se requiere, invertir, gestionar proyectos, para ampliar, los bofedales, para ampliar, las fronteras, forragícolas, que son fuente de alimentación, para estos animales, domésticos, y silvestres, necesitamos, por ejemplo, que se sigan haciendo, mayores estudios poblacionales, hace un momento atrás, usted con mucha sabiduría, señalaba, de que capital, perdón, Turco, es la capital de los camélidos, allá se tiene una cantidad importante, pero, habíamos intentado, inclusive decir, de que, lo que se necesita, es repoblar, la cantidad de camélidos, es decir, la genética, tiene que, seguir trabajándose, ampliándose, de tal modo, que nuestra población, sea cada vez mayor. Bien, viceministro, Mayen Herrera, efectivamente, es muy, muy importante, el poder, continuar con la investigación científica, brindar oportunidades, trabajar de manera cercana, con las comunidades, también, y poder, así, desarrollar este tipo de planes de manejo, que son efectivamente, positivos, para la población boliviana. Muchísimas gracias, por habernos acompañado. Estamos siempre en contacto, y, prácticamente, yo sé que los, criadores de camélidos, deben ser muy contentos, porque, nuestro presidente, Luis Ángel Catacora, está impulsando, un proyecto muy importante, en Oruro, que es el centro de procesamiento, de la carne de camélidos, la cual, obviamente, va a tener muchas ventajas, económicas, industriales, técnicas, tecnológicas, así que, estamos yendo por buen camino, que es bueno que, hemos tocado ese tema, esta noche, muchas gracias, hasta otro momento. Muchísimas gracias, Viceministro Magin Herrera. Iván, nosotros continuamos en primer plano, tenemos información. Sí, sí, pero quería complementar, que, somos tan bendecidos, en nuestra,